Buenas tardes, camarada Santino. Buenas tardes, camarada Martín. Bueno, te convoco de nuevo para que tratemos en conjunto un texto. En este caso no es, como en las anteriores conferencias, un tema central, ¿no?, como de la dictadura del proletariado o el método materialista dialéctico, sino que es una pequeña distracción que te propongo tratar una biografía, en este caso la de Mao. Ah, bien, interesante. Que bueno, que también de alguna forma resulta interesante, ¿no? Es Mao Zedong, mi vida, que bueno, cuando le cuenta su vida al periodista norteamericano Edward Snow. Editorial Quetzal, 1973. Bueno, ¿qué te llamó la atención del comienzo del texto que puedas compartir? Bueno, al comienzo, bueno, Mao empieza un poco contando una anécdota de cuando, bueno, él tenía 10 años, si no me equivoco, sí, 10 años, que bueno, que en esa época, como en casi todo el mundo, pues la educación, los maestros adoptaban una política claramente de mano dura, ¿no?, como dice aquí, contra sus alumnos, es decir, adoptaban una política de castigo físico y todo ese tipo de cosas. Y bueno, eso en China se vivía también durante la infancia de Mao. Entonces aquí lo que cuenta Mao es que, bueno, básicamente a los 10 años se escapó de la escuela y se rebeló contra ese sistema educativo. Claro, durante tres días, dice que caminó, ¿no?, hasta que, bueno, lo encontró la familia y la sorpresa de Mao que cuenta es que, para sorpresa de él, ¿no?, la situación mejoró, ¿no?, que el padre lo tomó más en cuenta y el profesor moderó su actitud. Claro, él ahí, bueno, tenía miedo de que, lógicamente, cuando volviera, pues, como es, que su rebeldía sea castigada, ¿no?, pero lo que vio claramente es que, en realidad, el camino correcto era precisamente rebelarse contra las injusticias de ese sistema educativo. Claro, y ese trato injusto, inhumano, ¿no?, que recibía en la escuela era muy habitual y también era habitual el maltrato familiar, ¿no?, porque, por ejemplo, narra la historia cuando el día uno de cada mes el padre hacía una concesión a sus obreros y les daba huevos con arroz, pero jamás les daba carne. A mí no me dio huevos ni carne jamás, ¿no? Claro, sí. Y además, no solamente que no le daba estos premios, digamos, que sí se los daba a sus trabajadores, además lo acusaba de holgazán y de irrespetuoso, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. Entonces, ahí podemos observar una cuestión interesante que, bueno, a pesar de que Mau no lo diga directamente, pero podemos percibir claramente, bueno, el principio marxista o materialista histórico, ¿no?, según el cual lo que sucede en la estructura económica como que se refleja en el resto de áreas de la vida, ¿no?, o sea, en la vida intelectual. En este caso, bueno, China en ese momento era un país semifeudal que, como todos sabemos, el feudalismo se basa en la dominación del hombre con el hombre, ¿no? Entonces, podemos observar cómo esa estructura económica basada en la dominación se reproduce en otro tipo de relaciones sociales que no tienen que ver con la economía, como puede ser el sistema educativo, antes que estuvimos comentando, la anécdota de Mau, y también en las relaciones familiares, que se basan también en la dominación, ¿no? En este caso, de, ¿cómo es?, de la madre por el padre y de los hijos por los padres. Sí, además, bueno, sobre el final, me pareció muy interesante esas tres líneas donde Mau dice que aprendí que mientras defendía mis derechos revelándome abiertamente, mi padre se aplacaba, pero cuando permanecía humilde y sumiso, me maldecía y me golpeaba de lo lindo. ¿Qué hace Mau, el pequeño Mau, en esas dos líneas? ¿Qué nos enseña? Claro, bueno, ahí es como que se reproduce un poco lo que habíamos visto antes de cómo Mau se enfrentaba un poco al dilema de si revelarse o mantenerse sumiso ante las injusticias, ¿no? Al principio, era en la escuela, o sea, el dilema era si enfrentarse o mantenerse sumiso ante la actitud golpeadora y castigadora de los maestros y, en este caso, es si mantenerse sumiso o revelarse contra la autoridad del padre. Entonces, en este caso, claramente Mau, pues, eligió el último camino y vio que es el camino exitoso, en realidad. Claro, y aplicaba la dialéctica, ¿no? Tenía dos caminos completamente opuestos, revelarse o sumiso, ¿no? Es una contradicción. Y, bueno, pero esa rebelión no era muy común en otros niños porque la mayoría de los niños tomaba la actitud de someterse a la autoridad paterna porque, de lo contrario, podían llegar a ser desheredados, ¿no? Y perder los bienes familiares que, en el caso de Mau, era una recompensa importante porque para los estándares chinos la familia de Mau, encabezada por su padre, era una familia rica. Claro, eso es una cuestión importante también. Ahí podemos ver cómo Mau, pues, o sea, se estaba arriesgando a perder el derecho de herencia, ¿verdad? y sin embargo no le interesaba. Claro. Habla de las cualidades que ya disponía de pequeño, ¿no? Desapego a lo material, rebeldía, contra las injusticias, sufrías personalmente y de los demás porque el padre era despótico también con sus hermanos, con su madre, ¿no? Claro, ahí podemos observar cómo, bueno, si bien digamos que no es un tema central del marxismo ni mucho menos pero que es una cuestión interesante cómo cómo debe ser la personalidad de un revolucionario y Mau, pues, ya contaba con estas con las cualidades de la personalidad de un revolucionario como tú mencionaste de desapego de lo material, reverarse ante las injusticias y ese tipo de cosas pues ya las poseía de pequeño entonces podemos observar cómo Mau pues ya digamos que era potencialmente revolucionario ya en su infancia Exactamente Bueno, te agradezco la colaboración este camarada Santino invitamos a todos los camaradas que quieran profundizar en el texto que lo lean es un texto interesantísimo muy útil y muy aleccionador, ¿no? Bueno, de paso te comento que los otros videos que hemos hecho están teniendo muy buena repercusión en el canal de YouTube y bueno, eso nos obliga a ir trabajando, ¿no? Redoblar esfuerzos. Claro, sí, continuaremos leyendo otros textos más adelante. Exactamente. Muchas gracias camarada Santino, venceremos. Venceremos. ¡Gracias! ¡Gracias!